2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 6 4 ¡Listo! 1 1 2 1 2 1 2 1 1 Si por ahi por favor Yanjairo, con las asitas por ahi llevales, tienen unas asas, con todas las asas llevales, al camioneta por favor ¡Suscríbete al canal!